Ella irá caminando sola por la calle Pensando, Dios, qué complicado es esto del amor Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle Que seguro cupido mal interpretó Nada como cada noche vueltas en la cama Dije eso Cuando de pronto una canción romántica en la radio Se fue Mike Envolto quien metió el dedo en la llaga Y como el pantalón sueñó para buscarlo Y como dice que Todos estaban caminando en el mismo sentido Y no lo de la dirección errante de sus pasos El amigo ella contestó con un suspiro El universo con un suspiro para abrazarlo Así, así, así Siempre les bailando bajo la luna Se convierten en amantes alcumbadas No se extrañan melodías Y algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y por que esto es lo nulo Y por que esto es lo nulo De los fábulos Sonrecheros A bailar, a bailar Y él le preguntó al oído Mi amor, ¿dónde estabas? Lo andé todo el tiempo que te encuentro Te busqué Porque ya le contestó los dientes que estuve ocupada No para hacerte sincera, ahora no entiendo en qué La noche se hizo día pero no se fue la luna Se quedó menos apoyado en el hombro del sol Cuando bailes con fuerza brilla todo el día Así, así, así lo hace Y cuando llegue la noche yo se daré su pasión Y como dice Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes algo más Esa extraña melodía que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Ahora es que seguimos, seguimos cantando en el amor Los Fábulos Recheros Ok, ok ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!